¡Suscríbete al canal! Parece mentira que no lo conozcáis, no sé ¿Es un agujero negro o qué? No se puede poner nada Pero hay un truco para poner, ¿eh? Me he dado cuenta ¿Chino? Sí, me ha gustado ese libro Cant afor Hostia, es muy desagradable Si no te importa Cant afor Buenos días Neylands, por Dios, ya está Ojo a lo que viene, ¿eh? No te quiero poner tenso, pero cuidado Joder, joder, joder Cuidado Eres tú, ¿eh? El que está mandando Luego te quejas Continuamente Vale Tiene pinta de que lo aguanto, ¿eh? Quiero darme dinero No, lo aguanto sobrado, ¿eh? Vale, la sudada que llevo ya 21 de agosto estamos grabando esto Ah, voy muy bien Hostia, pues me molan aquí Los bichillos estos, ¿eh? Sí, es tu personaje ¿Cómo? Como para no apostártelo Puedes matizarlo Vale, los pelillos Eh, Neylands, lo tengo mucho mejor posicionado que tú y me la pela, ¿eh? ¿Sí? Sí, totalmente Me lo creo, ¿no? Sí Quickshot Viene Grapper Bank Pues toma Por si acaso Por si acaso te calientas un poquito Ahí te van unos globillos Hostia, vienen muchos, ¿eh? Mi favorito es el Ruberto Goal ese, tío Eh, a mí se me cuelan A mí también, ¿eh? Hostia, pero a mí una locura Hostia, pero a mí no se me cuelan, tú Pero... Hola ¿Qué cojones ha quedado de pasar? Te tengo mejor puesto, ¿no? Por cojones Pero espera, espera, espera Vídeo patrocinado por Casehack Página de apertura de cajas En las que vas a poder conseguir La skin de tus sueños Abriendo cajas Y teniendo suerte En caso de que seas un puto desgraciado Siempre te puedes jugar un poquito más En la sección de upgrade O hacer una batalla con tus colegas O incluso contra los bots de la página Si te gusta algo Lo puedes retirar Y jugarlo dentro de tu cuenta de Steam En Contrastrike Tenéis en la descripción Un enlace de bienvenida Para todos aquellos que queráis probarla Ya que os van a dar un par de cajas gratis Y no menos importante Código Poker Para un 10% extra de bonus de depósito Y en la descripción También te dejo el calendario de este mes Desde la página de rafflepoker.com Para todo el mundo que ha utilizado El código Poker ya depositado Tenéis sorteos diarios Que se desbloquean todos los días A las 5 de la tarde hora española Suerte para todos Y continuamos con el vídeo Hostia, te acaban de quitar 100 de vida Por cojones Pero es un poco raro, ¿no? Igual voy a estar en la lobby mal Y te voy a ganar otro 5-0 ¿Te imaginas? Sería duro, ¿eh? Viste que este juego es muy antiguo A ver Eh, eh, ahí se te han colado Ahí he visto cosas, coño Ahí he visto cositas ¿Y ahora, ahora? No Vamos Vale Venga A mandar A mandar, bichos Un ninja Has puesto 3 Estoy más o menos bien, creo ahora ¡Hala! Pero te has puesto la... Ah, claro Ya sé por qué lo has puesto Tengo los nieves, ¿no? Esto No, pero los nieves son importantes Porque todos sabemos Que en el momento Que se desbloquee la mierda esa Vas a empezar a mandar como un enfermo Así que yo Me voy a cubrir el ano Esto lo vamos a poner last No sé lo que estás diciendo Pero... ¿No sabes? No Pues deberías de saberlo, ¿eh? Joder, lo que llega, ¿no? Hostia Los aguanto... Cuántos colores, tú Los aguanto mucho mejor que tú ahora mismo, ¿eh? Joder, joder Lo que llega A ver, ¿qué pasa si encima...? ¿Vale? ¿Vale? Ah, bueno Vale Me gusta lo que acabo de ver, ¿eh? Has ahorrado dinero Para pillarte un yu-jitsu Sí Locura, ¿eh? Van bien, ¿no? Pero me estás mandando O sea, tú estás enfermo Es que le he dado ya camufla ¿De verdad piensas que va a funcionar? ¿El yu-jitsu, qué? ¿Has a hacer algo? Dispara como la mierda, ¿no? A ver Me entran ¿Qué pasa si le doy a este botón? No me entran, ¿eh? No te entran A ver ahora Ahí veo yo que te bajan Mira cómo limpio Mira cómo limpio Mira cómo son los pops Vale, voy a mantener este botón 2000 kills lleva, ¿eh? 2000 kills ¿Cuánto lleva grabando? Ah, María ha venido a buscar algo Nelans, voy bien 51 de vida Mantengo Voy volando Yo voy extremadamente bien, cabrón Bueno, necesito esto Urgente El yu-jitsu es la polla Hostia, hostia, hostia ¡Eh, eh, eh! Eh, mucha cosa en tu mapa Vale Fértil, no sé qué Vale La locura Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien Sí, yo creo que aquí en este pick Buah, el yu-jitsu, ¿cómo va? Voy volando, voy volando Ya está ¿Tienes dos? Sí Sí, sí Tú tienes el cajón que te va dando pasta Sí Pero no te creas que hace mucho El cajón no está mal, ¿eh, cabrón? El cajón no está nada mal Hostia, ese también Guau, guau, como lo estoy moviendo rico Vale, yo creo que lo voy a poner aquí Lo estoy moviendo bien rico, tú Qué partidita, ¿eh? Me ha encantado ese que he visto, ¿eh? Vale, vamos a meter esto Vamos a meter ¡Cómo suena! ¡Qué locura! ¿Qué hacía? El overlock este ¡Dios! ¡Qué sonoro, eh! Hostia, hostia Sonoro Algo de eso, tío No sé qué hace este tío, pero algo hará ¿Cuál? El de la derecha del todo Y a mandar El abuelo de la derecha No sé qué hace La voy muy bien, ¿eh? No tengo ni idea Qué locura Qué locura Joder, en mapa, ¿eh? Hay que poner otro de estos obligados Que dispara al fuerte, por ejemplo Perfecto Otro de estos ¿Verde? ¿Cuánto tienes? Otro de estos por aquí arriba Tienes que tener un huevo, ¿eh? Esto es... ¡Qué locura! No tienes tanto, cabrón Sí, sí, tiene muchísima ¿Cómo los distraigo y los mando para atrás? ¡Qué locura! Vale Me parece una buena Lo poneste también el dust Eh... Qué locura de tropas, Neina Es como aguantamos, ¿eh? Sí, estas son tus partidas, ¿no? ¿Cómo vamos? Esperaba que íbamos a... ¿No me has metido a la primera? No Estamos 1-1 ¿Es la primera? Sí Vale No, estamos 0-0 Por cierto, hubo un vídeo en mi canal Que me robaste de una manera espectacular ¿Qué dices? ¿Ya estamos con los robos? Dijiste 3-1 Y íbamos 2-2 O algo así Bueno Y tuve que ganarte doblemente, ¿no? Histórico, ¿no? No funcionó, ¿no? La estrategia Eh... Yo solo veo... Yo solo veo un problema, tío En esta partida Lo que estoy viendo aquí es que lleno el mapa ya Y sigo Y sigo Vamos Yo voy a mandar mucho, tío Me la pela Llega el momento que tú tengas que mandar cosas ¡Hala! Tienes un montón de Yu-Jisus, eh Muchísimos ahí arriba ¿No te molabas mi skin que la tuya? Eh... No está mal El fondo me la pela La... La normal, la ahí Verde ¿Cuánto llevas? Te va a dar un susto, ¿vale? 5 ladrillos 5 5 Sin mentira Ninguna, eh Joder, lo tuyo Así que espabilas y haces un buen ataque O te vas a la mierda Básicamente Pero de blanco tengo un mogollón La verdad De blanco me la pela De blanco me la pela ¿Qué hago poniendo esto? No, aguanto de puta madre, eh ¿Vale? Hostia ¿Qué? Lo que puedo poner ahí Cuidado, eh No, no Me ha molado, eh Lo que acabas de hacer 2 Del tirón Yo no tengo ningún Robocop de esos, tío Ningún leñador Ningún granjero Claro, ¿rentará eso, tío? Es la duda Uf Hombre, me estaba dando pasta Y no tengo fertilidad esa Vamos Dame dinero Dame dinero Dame dinero Ok Dame esto Dame esto Reina Vamos Tienes bancos Vamos, 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 vamos Ahí está Quiero más bancos Quiero dinero Como si no hubiera un puto mañana 19.000 Hostia Empiezan a llegar cosas Que vienen Que vienen Oye, Neyland ¿Te acuerdas que había una manera de cobrar La pasta? ¿Era con el ship pasando el ratón por encima? La pasta Sí No me acuerdo O sea, estás poniendo bancos Como tú, ¿no? Bueno, yo No sé ni lo que estoy haciendo, la verdad Con el tabulador, creo, ¿no? A ver Para colectar los bancos, digo Sí Con el tabulador Qué listo soy, coño Esto lo va a vender Esto lo va a vender Tengo cimil de pasta A poco Me parece una muy buena Neyland se está preparando Me da miedo porque parece que se cuelan, tío Sí Pero porque se da mucha vuelta Igualmente Tienen mucho camino, ¿eh? Hasta que llenan Sí, pero da susto, ¿eh? Ok Madre mía, es que lo de distraer, cuidado Ok Estoy llenando ya todo el mapa, tío Y yo ¿Verde cuánto tienes? Muchísimo No, debes de tener poco, tío Seis mil Seis mil de verde Sí Pero ¿y cómo has llegado si te sacaba tanto? No me sacabas ¿Eso son bancos lo que has puesto? Sí No lo es que pone un vía O si me dices que Te lo agafas, tú Tu prima, la de Cuenca Esa es lo que te digo ¿Cómo suena? He visto aquí Un huequecito ¡Mama! Pero hola No lo oliva Y los bancos colectan, ¿eh? Poquito a poco, pero colectan No, poco a poco, ¿no? Te estás en una ronda ahí De los cuatro pillar a las 10k O algo así Pero yo lo dejo ahí Que suma hasta el final Eh... Liada, ¿eh? ¿Por? 20.000, mira Pum Colect, balance Pero no se pueden colectar todos a la vez, ¿no? No, creo que no A la vez, ¿no? Yo creo que ya tengo dinero suficiente para todo, ¿eh? O sea, para llenar el mapa ¿Cuánto blanco tienes, Maylands? Tengo más de 100k Sí, 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 sí Yo en ello estoy ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? No sé tú Cuidado, que no cae, ¿eh? Yo lo defiendo Más o menos bien No, pero... ¿Qué te crees tú que son muy buenos? Eh... Son una pedazo de mierda O sea, las tropas que tenemos LleguOhgichus es... LleguOhgichus es... Bueno ¿ projeto? Vale Vale, me voy a tomar por culo. Ahora va a hacerme todo el hueco del mundo. Te saco todo, ¿eh? ¿Todo el qué? Todo el mapa. Pero va a hacer un ataque. A ver qué pasa. Lo de las granjas este es una mierda. No he apurado siquiera, ¿eh? Esto es lo que tengo. Estás viendo un día. Así que me sacabas, ¿eh, cabrón? Vaya mapita. Que vienen. Yo estoy viendo. Que vienen. ¿Cómo llegan hasta ahí? Y ya me cago, ¿eh? Pero, ¿qué va a pasar cuando venga un verde? Espero que esto que esté poniendo ahora mismo valga la pena. A ver, petarlo lo peto antes que tú ahora mismo. Sí, pero mira la hilera que estoy poniendo ahora. Que vienen. Que vienen. Sí, sí, los petas mucho antes, ¿eh? Me raya. No te raya tanto. ¡Madre mía, los dedos! ¿A qué te voy a armar aquí? ¡Qué locura, eh! Tengo un mapa lleno. Bueno, los peto súper rápido, ¿eh? A la comparación contigo. ¿Qué tienes? Pues mucho bicho, tío. Tengo más jiu-jitsu que tú. Bueno, eso es lo que tú crees. Jiu-jitsu. Blu-jitsu. Yo hoy no he cometido el error de perder el tiempo en tonterías, la verdad. Uf. Madre mía. En píxeles, ¿no? Me raya el agujero del medio, tío. Algo se podrá hacer con ello. Morir, sí, la verdad. Eh, me muero ya, ¿eh? ¿Me muero? No. Tienen que dar toda la vuelta, tío. O sea, parece que no, pero el mapa es súper largo. Es que tú tienes más arriba. Los has petado tú antes que yo esta, ¿eh? Me la marqué, ¿no? Se podría decir. Van muy rápido estos, esos rojos. Madre mía. Me cago a la madre que me parió. Sería lamentable morirse así sin darse cuenta, ¿eh? Eh, lag histórico. Eh, me va bien, me va bien. ¿A ti te va bien? ¡Qué lag! Ah, vale, te va mal de cojones. ¡Qué locura! ¿Qué pasa, tío? El puto juego este no nos deja ya ni nada, papá. Me muero. No te vas a morir. Me muero por el lag. Madre, que han llegado a la recta final, creo, ¿eh? ¿En mi caso o en el tuyo? En el mío. Mira lo que llega, porque nos vamos a matar el juego. Y ronda 42 creo que hay sorpresa. Una putísima. Ahora nos defendemos súper rápido, ¿eh? ¿Rápido? Sí. Hostia, ¿cómo van? Recta final, ¿eh? ¿Cómo van? Ah, no, tienen que dar otra, joder. Estoy chill, entonces. Vale, los petas tú antes. Lo de que no me queden huecos, ¿qué es? Una liada. Pues se ha apurado fatal. Ronda siguiente viene el obús, creo. El obús girio. No, relájense. Me muero. Me muero. Me muero, me muero. ¡Me muero, me muero! ¡Guau! Hermano, tío. Qué apurado. Qué mierda de la unidad es. Qué bien, eh. Bueno, vamos a darle a este botón. Que no lo ralentizo nada. Vamos a darle a esto. Ah, toma por culo. Sí. Julieta. No sé lo que hay. Mira, me queda añadado. Nada. A ver a quién se le cuelan. Sí, que lo... ¿Dónde está todo con los azules? Tú, me ha dado un susto. Pues esta es la partida, chicos. Tenemos... Qué duro, eh. Yo creo que el primero que pete los rojos... Mira cómo llegan. Tío, 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 tío. ¿Qué pollas es esto, tú? Porque peta uno... ¡Vamos! A tomar por culo. ¡Tres, dos, uno, ya! Me gusta. Hostia, qué bonito. Me gusta. Uf. Odio el ninja, eh. Trapitas complicadas, eh. Con todo mi corazón, tú. Vale, yo creo que... Madre. Es un buen arda esta, ¿no? Bueno, no sé yo... Si es mejor la mía, eh. Yo creo que sí. ¡Mamá! ¡Te vas a copiar instantáneo! Venga, claro. De que no lo pensé. Vale. ¡Buah! Santa Claus. Pero es una locura, eh. ¿Y si pongo otra? Es una locura. O sea, lo que hace esos bichos... Locura. Qué línea recta, chaval. De las mejores del juego. No recuerdo semejante bicharraco, eh. En el mapa de arcade, igual. Vamos a mandar unos pocos. A ver qué pasa. Verdes. Los verdes deberían desaparecer. Son tres proyectiles. Vale. Hostia, no los tengo en last, eh. Cuidado. Sí, tienes uno, eh. Hostia. Y limpia... Madre mía, cómo limpian, tú. Joder, a mí se me cuelan, no me cuelan. ¿Por qué se te cuelan? No tiene sentido. No sé. No tiene sentido. Vale. Me gusta... Esto es sacarle orete y alianla. Nos la jugamos aquí, eh, Nailands. Si te gano, te vas a la gordo. Tengo cuatro. Pues yo creo que deberías que... Tengo cinco. Bastante sobrado. Un po' más. ¿Se te cuelan? Vale. No, qué va. Tengo cinco, porque... ¿Tú te mejoras lo de la derecha en alguno? No. ¿Para qué sirve, realmente? Para nada, ¿qué es? Y a mandar. Mira lo que tengo ahí arriba. No, voy muy bien. Es imposible que entren. No pueden, es imposible. No tienes muchísimo, tío. Vale, qué limpio. Mira, se te cuelan. No, muy bien. Tienes ahí el monete. Y rosas. Es que les quitamos todas las capas, pero claro, cuando serán más grandes... Esto lo vamos a poner, por si acaso... El barco ese... El barco ese es para lo que se cuene. Pocho, pocho, eh. A ti se deberían de colar más. Vale, si tenemos una de estas, ¿qué pasa? Pues no pasa absolutamente nada. Las tebritas. Sí, las tebritas se te cuelan. ¿Qué? Pero está el barquito jugoso. Tú también lo defiendes, eh. Hostia. Juggernaut, a ver. Justo a tiempo. Estás metiendo mucha tropa. Hay que poner un barco por aquí. Hostia. Vale. Llegan, eh. Llegan, eh. Me cago en la madre que me da río. Loquete. Estoy metiendo tantos que es inviable que me pueda colar algo. O sea, literalmente, mándame lo que te salga la polla. ¿Qué es lo que tengo yo si me colan igual? ¿Estamos haciendo bien en llenar el mapa de esta mierda? Pregunto. No, no lo sé, tío. ¡A mandar! O sea, realmente, rosas no merece la pena mandar. He visto que me has mandado poco. ¿Cuánto tienes? 700. 700. Tenemos lo mismo. Mira lo que tengo, tú. 700, tenemos lo mismo. No tiene sentido. A ver, tú vas sobrado, supuestamente. No tiene sentido. Pero... ¿Cuál es el objetivo de tener tanto? O sea, no lo entiendo. O sea, hay unas que están muy mal puestas. Pues que no pasen. Porque fallan todo lo que lanzas. Sí. ¿Qué le hago, mi niño? ¿Me lo cargas al hombro? Bueno, te puedes poner un buen cimbrel en el culo. Es una buena manera de sosegarte. Todo el mundo dispara en last. No quiero lloros. Fertil. Interesante, que has puesto un fertil, eh. Pero, ¿para qué va a merecer la pena la pasta? Pregunto en este mapa. Madre mía, chaval. Qué unidades, tío. 8 mil dólares. Esto de aquí. Locurita. Enviar. Creo que se te pueden colar ya. Nah. Muy bien. Mira qué formación tortuga te me voy a dar más. No tiene muchísimo, eh. Pero mientras tú estás gastando toda la pasta, yo tengo verde infinito. Eso te tiene que picar infinito, eh. ¿Cómo que verde infinito? Verde infinito. Dos mil. Bueno, pero ahora me toca a mí, ¿no? Mira. Bueno. Me la pela. O sea, creo que no puedes mandar nada que me dé miedo. Hay alguna carretilla que es gilipollas. ¿Para? Madre mía. Aguanto de puta madre, eh. Y el mono este, pingüino, es una mierda. Bueno, pingüino, vale con el de 8 mil, pero merece la pena, tío. Sí, claro. 8 mil, tú. Madre mía. Voy a dejar. A ver, y tienes el mapantero de Superman, por la cara, ¿sabes? Es mala. Me acabo de meter torretoncios de esos gordos infinitos. O sea, mira cómo limpian todo. Igual renta más, eso. Ocupan lo mismo. Hostia. ¿Qué? No puedo permitir. ¿Qué? ¿Se te colaban? Sí, un poquito. No entiendo nada. Me quedaba 50 de vida. No entiendo nada, Nailands. Joder, tienes muchas carretillas gordas, eh. Sí. Me estoy dejando la pasta ahora yo. Ahora sí que no se cuelan. Seguimos mandando. Yo estoy bien. Uf. Yo estoy de puta madre. ¿Tienes 4 mil de verde? Eh, 4 mil. Joder. 4 mil Nailands. Y estoy tranquilo. Ahora mismo tranquilo. Lo veo fácil. Creo que la victoria está de mi lado. Mira, espérate. Que yo tengo una estrategia clara. No me jodas, eh. Nailands. ¿Cuál es la estrategia? Tengo 8 mil. ¿Cuál te la voy a decir? Joder, si no... Si no, la copio, ¿no? Claro. ¿Qué coño hay aquí? ¿Cómo suena? ¿Dónde está? No cabe, está gordo. ¿Hola? Hola. Estoy... ¿El juego qué hace? ¿Que no manda globos? Sí, estaba... Estaba relajándose en él. Ney, que no manda. Está rayado el juego. Ronda 24. Ha tardado un huevo. Vamos a ver. Me apoya. Vale. ¿Vos o qué? Fua, vaya paliza. ¿Pero qué cojones acaba de pasar aquí? Vaya palizote. ¡A tomar por culo, chavales! Pero si los... ¡Pah! ¿Qué pasa? Los he petado y me han venido azules. Y tú ni los habías petado. O sea, hubiera ganado. Nilans, yo los he petado todos con barcos. No me quedaba ninguno. De hecho, estaba vendiendo barcos para petar los siguientes. Te he humillado completamente. ¡Os quiero, chicos! ¡Vaya palizote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!